hola amigos de ideas que ayudan yo soy Javier Garrido y el día de hoy vamos a trabajar un tema súper importante que es polímatas lo primero que debemos de saber acerca de qué es polímatas es acercarnos de forma directa a la palabra para poder comprender todo y de hecho creo que esa es la forma correcta de empezar a comprender nuestro entorno no el hecho de considerar lo que nosotros creemos que sino acercarnos a las formas más objetivas de la definición de tales conceptos para saber de lo que estamos hablando polímata es aquella persona que tiene un gusto por los diversos conocimientos y que además los maneja el vocablo nos habla de que poli viene de muchos como lo sabemos de las etimologías grecolatinas y matas que viene de matus como matemáticas conocimiento es decir muchos conocimientos las características más importantes de un polímata es aquella pasión por el conocimiento y creo que una de las cosas más importantes que pueden encontrar los polímatas en sí mismos es la pasión que tienen para tratar de comprender el mundo y todo lo que nosotros tenemos hoy en día es gracias a todas estas personas que como polímatas se dejaron llevar por esa pasión y empezaron a tratar de comprender cada una de las cosas que existen en nuestra realidad en nuestro entorno en este mundo los conocimientos tanto científicos como no académicos que existen están asentados gracias a todas esas personas que no tuvieron miedo de preguntar lo cual es algo muy importante dentro de las características de un polímata el hecho de querer acercarse al conocimiento a través de preguntar en la actualidad está muy de moda poder encontrarse con diversos polímatas porque nos estamos dando cuenta que la tendencia objetiva de la pedagogía debe de estar enfocada precisamente hacia eso hacia la polimatía uno de los más famosos que existe y que aparte es bastante popular en la actualidad obviamente es leonardo da vinci que nos habla de todas las vertientes de las ramas en las que estuvo trabajando tanto la guerra la pintura el arte la escultura el diseño la medicina y otras tantas ramas que vamos a ir encontrando cada vez que nos acerquemos a este personaje pero así como él podemos encontrar personas muy cercanas en nuestra era como el señor elon musk que también es una de las personas que ha estado en diversas ramas trabajando con un gran equipo y hoy día los polímatas están al alcance de nuestra mano del hecho de poder alcanzar una actividad polímata el decir el hecho de estar relacionados con esta actividad es algo que está completamente al alcance de nuestras manos en esta era en la era digital todos podemos ser polímata es decir la actividad o la disciplina de la polimatía es algo que podemos practicar todos en este momento las redes sociales nos están acercando a bastante información pero es importante que aprendamos a conocerla de la manera adecuada y nos acerquemos a los profesionales de cada una de las disciplinas para poder desarrollarlas así es que la polimatía es algo que está al alcance de todos nosotros el primer momento para empezar a hacer un polímata fue ayer el segundo mejor momento para empezar a hacerlo es ahora y sé que todos y cada uno de ustedes conocen perfectamente cuáles son sus habilidades personales así es que empecemos a trabajar sobre ellas a desarrollarlas de mejor manera y también empezar a escuchar cuáles son nuestras pasiones esas otras pasiones que nos llevan y empecemos a tomar disciplina y armonizar nuestros tiempos para poder ir desarrollando cada una de ellas algo muy importante que debemos de tener en cuenta es cuáles son nuestros objetivos así es que uno de los factores que mayor distracción puede generar hacia un polímata es la procrastinencia es decir el hecho de postergar las acciones comiencen a hacerlo ahora sí que sin que nos paguen regalías sólo hazlo la polimatía es la respuesta a todas y cada uno de los problemas que enfrentamos tanto a nivel país como a nivel humanidad la polimatía nos acerca al conocimiento y sabemos que el conocimiento y la educación son las respuestas necesarias para integrar una mejor sociedad una sociedad más educada y una armonía con nuestro entorno llámese la naturaleza y llámese el universo mismo y de forma interna con nosotros mismos la polimatía es el conocimiento y el conocimiento aleja los temores los temores es lo que hace que todo es cada una de las cosas que se están acercando a nosotros nos lleven muchas veces por los caminos que no deseamos el conocimiento nos acerca a la verdad la verdad nos acerca a la seguridad y la seguridad nos acerca a ser personas cada vez más integrales ese es el objetivo primordial de la polimatía ser seres completamente integrales más allá del desarrollo académico y de las cuestiones pedagógicas que se están enseñando de manera académica dentro de una escuela el conocimiento y la actividad de la polimatía y el placer por la polimatía es lo que nos va a acercar a ser cada vez mejores personas por eso creo que la polimatía es el camino correcto muy bien amigos y si a ustedes les interesó este tema saben que pueden acercarse a nosotros a través de las redes sociales sociedad polímata en instagram o sociedad polímata en facebook también pueden escribirnos a las páginas de ideas que ayudan o acercarse a nuestras columnas francisco javier guerrido y ahí estaremos respondiendo algunas de sus dudas y seguiremos en contacto